Un tribunal de apelación de Corea del Sur elevó a 25 años de prisión la condena de la expresidenta surcoreana Park Yun-hye por su papel en una trama de corrupción que forzó su destitución en enero de 2017, informó la agencia de noticias Yonha. El Tribunal Superior de Seúl aumentó un año la condena de prisión de Park, de 66 años, y le ordenó pagar una multa de 20.000 millones de wons, 2.000 millones de wons más a los que le fueron impuestos en la sentencia inicial. El fallo de la apelación llega cuatro meses después de que Park fuera condenada a 24 años de cárcel tras ser hallada culpable de 16 de los 18 cargos de los que se le acusaba en relación a la trama de la Rasputina, entre ellos abuso de poder, soborno y coacción. La Fiscalía apeló la sentencia emitida a principios de abril y mantuvo su petición de 30 años de prisión para la exmandataria por crear junto a su amiga Choi Son-sil, apodada la Rasputina, una red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Samsung, Hyundai o Lotte. El escándalo llevó a la deposición de Park, el primer jefe de Estado surcoreano destituido en democracia, y motivó un adelanto electoral que deparó en mayo de 2017 la victoria de Moon Jae-in. El juicio de este 24 de agosto no fue transmitido por televisión, a diferencia de la audiencia de sentencia del Tribunal Inferior, Notimex.